... respondan y ni siquiera digan si es legal, pero como es un área protegida, nosotros consideramos que no debería haber tala de árboles y por tanto, si no hay tala de árboles legal, la producción de carbón también es ilegal y además de que afecta a los vecinos. ¿Cuántas talas habéis de idea? No tenemos idea, no tenemos talas de idea. Esto es básicamente la colonia de los embargos. Sí. Ahí es un lugar. ¿Le molesto otra vez con su nombre, por favor? ¿Perdón? ¿Le molesto con su nombre otra vez? Enrique Hugo García Valencia. ¿Y usted qué? Es un vecino, vecino de ahí. Todos somos miembros de los custodios del bosque. A raíz de que se hizo el decreto, se tomó un grupo de gentes interesadas calapeñas en la protección de los bosques y son los custodios de bosques y selvas de las áreas colombianas de Calapa, o del área capital que le llaman, que son cinco municipios. Calapa, Tlalneguayocan, Patepé, Banderilla y el Vieno Zapata. ¿Le pongo a tomar una foto? ¿Luz del barrio con qué otras colonias colindas, señor? ¿Perdón? ¿Con qué otras colonias colindas luz del barrio? No tenemos idea. ¿Es, es, es... ¿Con las colonias cercanas ahí a...? La albeca, la albeca está arriba. Este... Aquí está, este es el área protegida. Y aquí es donde está el estorficio. Bueno, el problema está más grande. Porque están construyendo también ahí, están talando el bosque para construir viviendas. Hay una constructora que ya construyó ahí una unidad habitacional que se llama Arensino. Ellos también están invadiendo terrenos, son áreas protegidas, para construir y vender sus casas. No ha sido caso a nadie. Los permisos que adquieren son desde... ¿Qué era la presidencia municipal? Bueno, en los periodos anteriores, se tienen pedido para construir en un área protegida en Cerberto Morales. Después, con este... Américo, se volvió a dar el perdizo y siguieron construyendo. Aunque hicimos dar en un tiempo, no han dejado de construir y están invadiendo terrenos, además, desalando el monte y haciendo que se caigan partes del cerro. Entonces, no hay quien responda ante esto. Nadie se hace cargo de proteger esas áreas. Entonces, estamos hablando de que desde hace dos administraciones anteriores... Ya había problemas, por supuesto. ...comenzó esta situación de los daños a la área ecológica. Sí. Y ahora están talando y están haciendo carbón. Sí. Son árboles antiguos, se encuentran protegidos. Es el pipinque y el encino. Ahí es una zona de producción de árboles. protegidos que no trae el protector, realmente. Pero Profepa no mal le conoce el cedro, que no se deja el agua. Ajá. Ajá. También es una zona que tiene animales, este... soborra, o sea, tiene animales también que son... y a Profepa no le importa. No hay terreno para nada ahí. ¿Cuál es el nombre? Sí. Felipe Cruz Bravo Camilla. ¿Y tu nombre? Gabriel Muñoz Jiménez. Vecinos de... La Luz del Barrio. Sí.